Máscaras ganadoras y participantes del concurso de Máscaras Tradicionales por el Carnaval Ayacuchano 2024 Los solteros a la calle, los solteros a la juega ¡Que viva la soltería! ¡Arriba, arriba, arriba la soltería! Los solteros como yo a la calle, a la juega Ya no puede levantar la mano ya ¡Vamos arriba! ¡Saldamos, saldamos, 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 saldamos! ¡Chera, chera, 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 chera! Cuánto me peso de haberte querido Olvídate, quiero, pero ya no puedo Pero ya no puedo ¿Cómo dice? ¡Chera, chera, 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 chera! ¡Chera, chera, 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 chera!